Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz jueves para todos. Saludamos a todas aquellas personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Frustigado con granada de fragmentación el CAI del barrio primero de enero, al mismo tiempo se presentó un incendio en una vivienda aledaña. Cayo, alias Pichón Cabecilla, de un frente de la guerrilla del ELN. Es indicado de asesinar a varios policías en el departamento de Casanare. Presidente de la República, en Tame, rindió homenaje a los cuatro soldados asesinados en esa municipalidad. También reconoció las labores de las personas que viven en el campo. Con la pavimentación de la vía de la soberanía, la economía del departamento de Arauca crecería. Solo se esperan que se inicien los trabajos. Entidades del Gobierno Nacional en Arauca no cuentan con suficiente personal. El Consejo Intergremial de Tame hace un llamado al presidente de la República para que los fortalezca. Ganaderos del municipio de Tame se podrían ir a las vías de hecho por los incumplimientos del ICA nacional. Faltaría más personal técnico para poder funcionar. Cooperativa de paleros del municipio de Arauca dicen que se encuentran abandonados. Exigen a la Administración Municipal cumplimiento con los compromisos adquiridos. Y fue hostigado con una granada de fragmentación el CAI del barrio primero de enero del municipio de Arauca. Solo causó daños materiales en algunas paredes. También se presentó un incendio en una de las viviendas cerca al CAI de ese mismo barrio, al parecer por un cortocircuito. El Centro de Atención Inmediato CAI del barrio primero de enero del municipio de Arauca fue hostigado con una granada de fragmentación. Según las informaciones por parte de las autoridades, no se presentó ninguna víctima. Los hechos sucedieron la noche del pasado miércoles, cuando al parecer dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta lanzaron el artefacto explosivo y la rápida reacción de los uniformados se presentó un intercambio de disparos. Según las autoridades del municipio de Arauca, la onda expansiva del artefacto explosivo solo causó algunos daños materiales del CAI. De inmediato la Policía Nacional realizó operativos en el casco urbano de la capital araucana para dar con la captura de los responsables. Los habitantes del barrio primero de enero y de Pedronel Jiménez manifestaron que este CAI de la Policía Nacional cada día es blanco de los grupos al margen de la ley y que ponen en riesgo a las familias que viven aledañas al CAI. Hasta el momento la Policía Nacional en el municipio de Arauca no se ha pronunciado al respecto del ataque por parte de los grupos al margen de la ley al Centro de Atención Inmediato CAI. De otro lado, mientras se presentaba el hostigamiento al CAI del barrio primero de enero, una vivienda a tan solo 40 metros del puesto de la Policía Nacional se inició a incinerar a aparecer por un cortocircuito que se presentó. Habitantes del sector auxiliaron a estas familias y los ayudaron a evacuar la vivienda debido a las grandes llamas de fuego que se presentaban. La rápida reacción de la policía y el cuerpo bombero en el municipio de Arauca lograron apagar el fuego que consumía gran parte de la casa. Y el Ejército Nacional en Arauca capturó alias Pichón, cabecilla del Frente José David Suárez de la guerrilla del ELN. También se les indica de atentados terroristas y de haber asesinado a varios policías en el departamento de Casanare. Las operaciones militares efectuadas por los soldados del Ejército de Colombia en la Orinoquía continúan desestabilizando las estructuras terroristas del ELN que delinquen esta zona del país. Fue así como unidades militares de la Fuerza de Tarea Quirón lograron en el área urbana del municipio de Fortul la captura del presunto segundo cabecilla y jefe de finanzas del Frente José David Suárez del ELN, estructura criminal cuyo cabecilla es alias Coco, había desertado recientemente debido a la presión de las tropas del Ejército. Se trata de alias Pichón o Pachón, con 17 años al interior del grupo armado organizado y en el que al parecer se desempeñaba como miliciano, sicario, extorsionista y posteriormente fue ascendido hasta llegar a manejar las finanzas y ser segundo al mando del reducto terrorista. De acuerdo a las informaciones, este sujeto estaría implicado en el homicidio de tres policías del Escuadrón Móvil de Carabineros en el 2012 en Aguazul, Casanare, el homicidio de un mayor del Batallón Nonato Pérez del Ejército Nacional en el 2015 de Tauramena, Meta, el lanzamiento de artefacto explosivo en Yopal y la quemada de maquinarias y vehículos en los principales ejes viales del departamento de Casanare, alias Pichón o Pachón, había sido capturado en el 2010 por el delito de rebelión y secuestro, quedando con una detención intramural en la cárcel de Paz Ariporo, de donde se fugó en el 2010, razón por la cual presentaba dos órdenes de captura, una por fuga de presos y la segunda por secuestro agravado. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes y trasladado hasta la capital del departamento de Casanare, mientras que las tropas del Ejército Nacional desplegan a lo largo y ancho del departamento de Arauca, continuando realizando operaciones sostenidas para golpear a los grupos armados organizados. Y el presidente de la República, Iván Duque, hizo un minuto de silencio por la muerte de los cuatro militares en un atentado en el municipio de Tame. También le hizo un reconocimiento a todas las personas que viven en el área rural del departamento de Arauca. Con un minuto de silencio, el presidente de la República, Iván Duque, hizo un homenaje a los cuatro soldados que murieron en un atentado terrorista por parte de las disidencias de la FARC en el municipio de Tame. Este bicentenario en esta tierra de Arauca tiene que servir para que todos reconozcamos este patrimonio inagotable y el heroísmo también de quienes están hoy con nosotros acá, los soldados de Colombia, los hombres que se levantan todas las mañanas, las mujeres que marchan con firmeza para darle a los colombianos el brillo de la libertad y de la tranquilidad en sus hogares. Es aquí en Arauca donde hoy le rendimos homenajes a quienes en los últimos días fueron víctimas de ataques viles del terrorismo. Hoy no están con nosotros, pero su gloria y su memoria nos inspira, nos motiva. El primer mandatario de los colombianos dijo en los 200 años del bicentenario que él mismo se había comunicado con los familiares de los soldados que murieron en Tame, Arauca. Hablé con sus familiares hace dos días. Les expresé el dolor que también teníamos todos, pero que esta sea la ocasión para decir que su muerte no es y nunca será en vano, porque el heroísmo de los héroes de Colombia se hace perefne con el paso de la historia y se hace perefne porque todos llevamos en nuestro corazón el aprecio y el afecto por quienes dan su vida por este tricolor nacional. Honremos a los héroes de Colombia acá en Tame y démosle un fuerte aplauso a todos los que todos los días con denuedo dan lo mejor por esta tierra. También hizo un reconocimiento a los héroes silenciosos que son los que están en el campo. Démosle un reconocimiento grande a los héroes silenciosos, a los héroes que están en el campo, a nuestros campesinos, a nuestras mujeres cabeza de familia, a nuestros líderes indígenas, a las comunidades afrodescendientes, a todas las minorías, a los profesores, a los ingenieros, a los arquitectos, a los músicos, a los poetas, todos los que construyen país deben sentirse héroes de cara a lo que queremos que sea nuestro Bicentenario. El presidente de la República, Iván Duque, estuvo acompañado de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, el ministro de la Defensa, la ministra de Cultura y la cúpula militar. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. Arauca llega el parrandón para el pueblo, presentando en vivo al Churo Díaz y su turbina al 2019. Chau, chau, chau contigo. Usted ya es olvido. Y junto a él, Pipe Bueno. Si hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Ciro Quiñones. ¿Qué hay que hacer? Pa, pa conocerla usted, pa conocerla. Y los mejores exponentes de la música llanera, Walter Silva, Cholo Valderrama y Carlos Ricos. Parrandón para el pueblo. Sábado 6 de julio, Estadio Municipal de Arauca. Puntos de venta, Ice Gurt, Rápido Misilio, Mr. Beef, Info y Palcos, 311-457-4335. Parrandón para el pueblo. Arauca 2019. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Y con la firma del COMPES para asignar los recursos para la vida de la soberanía en el departamento de Arauca, el gobierno nacional inició a cumplir sus compromisos. Alcalde de Saravena dice que se mejoraría la economía en esta región del país. Para algunos alcaldes del departamento de Arauca, el presidente de la República, Iván Duque, viene cumpliendo con los compromisos adquiridos en el taller Construyendo País en el municipio de Saravena. Con la asignación de los recursos para la vida de la soberanía y la ruta a los libertadores, son los primeros. El señor presidente, dentro de los compromisos que hizo para el departamento de Arauca, en el 24º taller Construyendo País, ha venido funcionando poco a poco. Los compromisos que hizo con Saravena exclusivamente van bien. Ahora mismo un compromiso grande, que tenemos esa esperanza, todos los araucanos, como es el COMPES para la vida de la soberanía, tal como lo publicó el señor presidente, se aprobó. Y seguramente que para este año van a haber unos recursos, del año entrante habrán algunos otros, pero que seguro que vamos a tener, tenemos esperanza de que ya vamos a tener vida de la soberanía, porque este no se había dado en la historia. De pronto el presidente Uribe le había inyectado algunos recursos, pero después no a nadie más le había inyectado recursos. La esperanza es grande y seguramente con este dinero vamos a tener opción de poder avanzar dentro del mejoramiento y puesta a funcionar la vida de la soberanía. El alcalde del municipio de Saravena, Jessy Lozano, dijo que este año se iniciarán las obras por parte del gobierno nacional en el departamento de Arauca. De acuerdo a lo que el señor presidente se compromete es que este año se van a iniciar unas obras y cada año, como esto es uno de unos recursos que durante ocho años van a durar, se van a ir inyectando recursos para poder avanzar dentro de la construcción. Primero pues está el diseño de unos túneles que son fundamentales para evitar exactamente lo mismo que está pasando allá en la vía al llano entre Villavicencio y Bogotá. Entonces con esa experiencia se tiene que mirar que se va a trabajar con que la comunidad como veedores nosotros tenemos que estar muy pendientes de que se hagan obras bien hechas, que el diseño de esa vía seguramente se va a socializar tanto en Pamplona como en Saravena y ahí es donde vamos a estar los araucanos pendientes de que se socialice lo que realmente necesitamos. Según el burgomaestre de Saravena, el gobierno nacional asignó 1.2 billones de pesos para la vía de la soberanía. La asignación fue 1.2 billones de pesos y todo lo invierte el gobierno nacional. De esas platas, parte de ese dinero va a colocar Boyacá, Norte, Santander, porque acuerde nosotros Arauca, ustedes saben que tenemos la vía pavimentada hasta el Bojava, que es lo que nos corresponde. Entonces eso es lo importante, pero yo creo que esto es una buena noticia como lo dijo el señor gobernador y ahora mismo de pronto, ¿quién quita que hoy el señor presidente también vuelva a ratificar este buen compromiso con los araucanos? Con la pavimentación de la vía de la soberanía que comunica Arauca con Norte de Santander, ¿se crecería la economía en esta región del país? Se mejora, cierto, todo el departamento. Yo creo que se crece la economía porque no solamente está lo de la vía de la soberanía, también está la ruta de los libertadores que nos va a dar la oportunidad con Boyacá y con Cundinamarca para poder nosotros comerciar nuestros productos, que es lo más importante, y así poder vender nuestro ganado y no estar como hoy estamos, cerrar la vía hacia el llano, cerrar la vía de la soberanía y nosotros con nuestro ganado y nuestro producto aquí perdiéndose. El gobierno nacional firmará el COMPES a 10 años para la culminación y pavimentación de la vía a la soberanía. También se invertirán otros recursos en la ruta de los libertadores. Y para el sector intergremial, las entidades del gobierno nacional en Arauca se encuentran con muchas falencias. Solicitaron al presidente de la República fortalecerlas con más personal. El Consejo Intergremial del municipio de Tame también destacaron los 200 años del Bicentenario, pero también hicieron un llamado al gobierno nacional para que invierta más recursos en esta región del país. Se celebra una fecha conmemorativa muy importante para el país donde realmente aquí fue donde se hizo la gesta libertadora, donde aquí Simón Bolívar apellidó a Tame como cuna de la libertad debido a donde se fortaleció el ejército y donde prácticamente de aquí fue donde arrancaron para que se diera la independencia hace 200 años. Hoy vemos que el presidente viene al municipio de Tame a hacer unos anuncios importantes en lo que tienen que ver las vías que son fundamentales para el desarrollo de nuestro departamento, como es el caso de la ruta de los libertadores e igualmente la ruta de la soberanía. Pero también esto está dentro de un COMPES a 10 años y que seguramente tendríamos que esperar 10 años para que se vea realizado este anhelo de todos los habitantes del departamento de Arauca. Aparte de eso, nosotros vemos que realmente no han asignado unos recursos importantes, fundamentales en ningún programa, ningún proyecto para el departamento dentro de la jurisdicción. O desconozco eso, qué tipo de proyectos, porque nosotros la desconocemos realmente. Para el presidente del Consejo Integral de Tame, Enrique Benítez, las entidades del Gobierno Nacional en el departamento de Arauca se encuentran muy débiles. Vemos que también estamos muy débiles en la institucionalidad en el departamento de Arauca, especialmente en lo que genera desarrollo, como es el caso del ICA, del INVIMA, del mismo IGAC, que son entidades que son fundamentales, pero que también tenemos nosotros una ausencia dentro de una oficina dentro del departamento de Arauca, como es el caso de la Agencia Nacional de Tierras, de la Agencia de Desarrollo Rural y de la Agencia de Renovación Territorial. Entonces, nosotros vemos que esta ausencia, vemos que asimismo afecta el desarrollo del sector económico y social del departamento y que hoy, a raíz de ese pasivo que tiene el país y el Gobierno Nacional, le pedimos respetuosamente y con firmeza que le dé esa presencia al departamento en la parte institucional, para que realmente nosotros seamos mucho más competitivos y productivos en el sector económico y social. Ese gremio le ha hecho llegar varios escritos al Gobierno Nacional el inconformismo con algunas entidades del orden nacional que están en Arauca. Nosotros lo hemos hecho llegar al Gobierno Nacional respecto a esto con los medios, con los mismos, en el caso del ICA, particularmente con el, precisamente esta semana, se le envió un documento, pues manifestándole y ratificando la situación con el Comité Regional de Ganaderos de TAME, donde se le está dándole a conocer el inconformismo y la situación que se viene presentando, porque no es justo que a un productor de carne o de leche que tenga que vender un animal, tenga que durar hasta dos y tres días para que le puedan hacer una papeleta. Es decir que nosotros nos hemos retrasado por lo menos 10 años a lo que veníamos anteriormente. Entonces, en esto vemos que hay unas situaciones muy complejas en el cual está afectando negativamente al buen desarrollo del productor y eso desanima a los productores del Departamento Arauca. Y no es solo en el tema ganadero, también en el INVIMA no es justo que los porcicultores del Departamento Arauca no puedan sacar sus cerros de aquí, como nosotros lo llamamos vulgarmente, sumarranos del Departamento Arauca, porque seguramente les van a afectar la salud del país. Pero a nosotros que nos los comemos, gracias a Dios, ninguno de los habitantes del Departamento se ha muerto porque se haya comido un pedazo de marrano. Entonces, nosotros son las inconformidades. Otra entidad que presenta falencia es el INVIMA en esta región del país por la falta de funcionarios. Entidades como el INVIMA son coactivas, no son propositivas, simplemente vienen únicamente a perseguir a las entidades o a los gremios o a las empresas que realmente están cumpliendo con los términos de referencia que exigen la normatividad y la ley, pero no les están dando unas herramientas fundamentales para que aquellas que son ilegales se metan dentro de la legalidad. Los gremios siguen haciéndole el llamado del Gobierno Nacional para que fortalezca al ICA, al INVIMA, en el Departamento de Arauca con más funcionarios. Y por los incumplimientos del Instituto Colombiano Agropecuario ICA a nivel nacional, ganaderos del municipio de Tame se podrían ir a las vías de hechos. Solo esperan que la directora nacional cumpla con los compromisos adquiridos. Los ganaderos del municipio de Tame siguen inconformes por los incumplimientos del Instituto Colombiano Agropecuario ICA a nivel nacional con el Departamento de Arauca. Si no cumplen, los ganaderos de Tame se irían a las vías de hechos. El año pasado habíamos hecho un grande esfuerzo entre la parte institucional que era el ICA, Comité Regional de Ganaderos, y nos habíamos propuesto unas metas en torno a la participación del gremio frente al tema coyuntural del ICA. Desafortunadamente, termina el año, se acaban los contratos de trabajo, vemos un ICA desastroso, tenemos un ICA en el cual regresamos a tener que hacer una guía en dos o tres días, no hay personal, no existen puntos de control, y ha venido en decadencia. Nosotros le hemos dicho al gobierno nacional que también haciendo patria hay que hacer institucionalidad, no solamente vamos a tener la posibilidad de que mejoremos como gremio si la institucionalidad no nos apoya. Y en eso hemos sido reiterativos, le pedimos al gobierno nacional, ojalá que el presidente venga y nos dé la oportunidad a que los ganaderos tengamos también un espacio dentro de este proceso. Para el ganadero tameño, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA se ha convertido en la piedra en el zapato para los ganaderos del departamento de Arauca. El ICA se está volviendo en la piedra en el zapato de los ganaderos porque no constituye a que hagamos unos adelantos y cambiemos de gobierno y tengamos unos atrasos. A lo mejor el presidente no tiene conocimiento de esto, pero queremos que lo tenga claro para que podamos mejorar en torno a ello. El Comité Regional de Ganaderos de TAME y el Gremio Ganadero está dispuesto a participar en toda la mejoría de todos estos procesos, pero que tenemos que también tener una institucionalidad firme en torno a la resolución de los problemas. En el ICA Regional Arauca lo que hace falta es más personal técnico para que funcione un 100%. Falta de personal técnico dentro del proceso. Nos dejaron abandonados. Tenemos usted, Valica, y encuentra solamente dos personas, tres personas y yo creo que esto no es justo. Volvemos nuevamente a que la gente tenga que ir a la ICA a las tres de la mañana a hacer una guía. La señora, el pobre campesino que tiene cinco vaquitas, no pueda vender sus semovientes porque no tiene la posibilidad de tener un ficho para poder participar dentro de ese proceso. Entonces yo creo que eso no puede seguir sucediendo en esta plena época y sobre todo pues teniendo la disponibilidad. Escuchaba al presidente que tienen unos programas en torno al mejoramiento del ICA pero es que acá no llegan. El ICA Nacional no cumple con los compromisos los ganaderos de TAME se irían a las vías de hechos en los próximos días. Nosotros en TAME hicimos aquella vez un plantón que lo hicimos en realidad porque ya con el tema de la fiera aptosa nos tocaba. No somos gente que nos gusta estar haciendo vías de hechos pero lo hemos visto y usted lo sabe Carlos que se replicó en Fortul y en Saravena donde existen vías de hechos en el ICA. Nos va a tocar hacer la réplica también para que nos escuchen yo creo que eso no podemos tener un gobierno en donde solamente las vías de hechos nos tengan en cuenta. Por el momento los ganaderos del departamento de Arauca esperan que el ICA Nacional cumpla con los compromisos adquiridos a comienzo de año con la visita de la directora nacional. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora Señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar su empresa mi empresa nuestra empresa Deporte con responsabilidad Deporte con disciplina y deporte con compromiso Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros las escuelas las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio inicia la carrera por la gobernación de Arauca asamblea alcaldías y los siete consejos de cada municipio conozcan sus hojas de vida aquí la política en la lupa Arauca llega el parrandón para el pueblo presentando en vivo al Churo Díaz y su turbida al dos mil diecinueve chau 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 contigo usted ya es olvido y junto a él Pipe Bueno Ciro Quiñones y los mejores exponentes de la música llanera Walter Silva Cholo Valderrama y Carlos Rico Parrandón para el pueblo sábado seis de julio Estadio Municipal de Arauca puntos de venta Ice Gould Rápido Misilio Mr. Beef Info y Palcos 311-457-4335 Parrandón para el pueblo Arauca 2019 Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la Gente Por la Gente y para la Gente Y la cooperativa de paleros de Arauca fueron trasladados a la vereda Barrancones para que continúen con sus trabajos en este sector del río Arauca Los directivos de la cooperativa aseguran que fueron desplazados de su labor La cooperativa de paleros del municipio de Arauca se sienten desplazados por la administración municipal por haberlos enviados al sector de la vereda de Barrancones 40 paleros son los afectados por esta medida Nosotros llegamos a un acuerdo con el señor alcalde desde el año inmediatamente anterior para salir del foro de los libertadores y el reubicarnos en la vereda Barrancones de una manera digna ¿Qué entendíamos nosotros con dignos? Habíamos hablado con él que nos iba a arreglar la carretera de acceso Allá nos iba a comprar un terreno y nada de eso se nos dio Entonces él lo que necesitaba era sacarnos del foro de los libertadores bajo un engaño para él poder hacer la obra que estaba ejecutando ahí que era la concha acústica el arreglo que le estaba haciendo La cooperativa del municipio de Arauca de Paleros la integran 40 paleros del municipio capital Nosotros somos una cooperativa de 40 paleros en estos momentos fuimos votados allá porque no fue reubicado fue y nos votaron allá nos sacaron del foro salimos del foro y nos votó allá en la vereda Barrancones y nos dejó tirados allá y eso nos conllevó a nosotros a tener un sinnúmero de deudas porque nos tocó primero que todo conseguir una máquina para arreglar la vía de acceso para poder entrar nosotros a esa área y allá la junta comunal nos cobraba por la salida de cada volqueta que salía nos estaba cobrando una suma de dinero y fuera de eso nos tocaba pagar del dique hacia el río por pasar por una finca de una señora que es dueña del predio por donde teníamos que pasar el cual había quedado al alcalde de hacer algún negocio con la familia comprarle y no se cumplió nada eso según el secretario de la cooperativa de paleros de arauca ellos ya se legalizaron ante la administración municipal lo otro fue esto aquí en la alcaldía legalizarnos subirnos al al sí minero para para quedar legalizados como minero de subsistencia tampoco se hizo eso él después de que nos tiró allá se olvidó de los paleros de arauca y en estos momentos estamos desplazados porque allá nos sacó la señora de allá y lo apunta todo el mundo nos botó por allá de esos lados y ahora quedamos a la interferie no tenemos donde trabajar ni donde elaborar nada para los paleros de arauca ahora ya no son 40 personas sino que esta cooperativa la integran 40 familias más los 40 familias ya no somos personas 40 personas 40 familias desplazados por el estado por la alcaldía mayor por el alcalde de arauca que en estos momentos no nos cumplió y nos tocó salirnos de esa área y dejar todo así esperar a ver qué soluciona el señor alcalde el cual en estos momentos ni siquiera nos da la cara porque le hemos mandado muchas solitudes para que nos atienda sentarnos a dialogar a ver en qué nos puede ayudar y no hemos podido no se ha podido de ninguna forma ni intermediación de los de los servidores públicos también han buscado ayuda en la personalidad del municipio de Arauca pero no han tenido respuesta alguna hemos ido a la personería municipal la doctora Alicia Mara Sánchez Peroza le pedimos que abogara por nosotros que es una persona a la que puede venir a hablar con el alcalde decirle bueno dónde están los paleros o sea el deber de ella es averiguar dónde están los paleros qué pasa con esta gente ella no ha hecho eso ha hecho caso omiso antes se ha puesto parte del señor alcalde y nos mandó los documentos que le enviamos a ella los mandó para otra oficina y no nos ha querido colaborar tampoco Los integrantes de la cooperativa de paleros del municipio de Arauca seguirán en la plazoleta de la alcaldía municipal hasta que el alcalde los reciba Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araujana agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos nuevamente a que se conecten mañana viernes a partir de las 6 y 30 pm Feliz noche para todos La Lupa Araujana Gracias.